Por ahí, por ahí Ya el jugo de la felicidad Es tiempo de llenar nuestra alma y corazón De inmensa paz y amor Sí, nada más el principio Es tiempo de llenar nuestra alma y corazón Alma y corazón Así menos Nuestra alma Ahí, este fallón Es tiempo de llenar nuestra alma y corazón Más calmo De la hermandad De bella el jugo de la felicidad Es tiempo de llenar nuestra alma y corazón De inmensa paz y amor Sí De la felicidad Es tiempo de llenar nuestra alma y corazón ¿Cómo lo vieron ahí ustedes? Es que...